Música Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado Presenta el siguiente espacio Y en este último bloque les doy la información agropecuaria En un clásico de la mañana de los sábados Aquí en Canal 5 en Agroinforme Turismo Rural en la mano de nuestro compañero Mauricio Larrey Sí, estuvimos por la posada Manuel Lobos Que queda en la entrada al barrio histórico de Colonia del Sacramento En el barrio sur Estuvimos conversando con Pilar Capurro Que nos cuenta la historia de esta posada Que data de mediados de 1800 Y bueno, con una riquísima historia Por ejemplo, en sus comienzos José Pedro Varela Cuando iba a hacer las inspecciones A las escuelas de Colonia Se quedaba en la posada Y bueno, estuvimos recorriéndola, conociéndola Un lugar muy lindo Y además aprovechamos la oportunidad Que visitamos Colonia del Sacramento Para conversar con el director de turismo Martín de Freitas Vemos el siguiente informe Presenta este espacio Taller Cantonet Y bien, llegamos hasta el barrio sur En el casco histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento Vamos a conocer esta posada La posada Manuel Lobos Que sus comienzos datan de mediados de 1800 Hoy brinda un servicio de alojamiento De primer nivel Acá estamos en Posada Manuel Lobos Que es en Colonia del Sacramento Una posada ubicada a la entrada Del barrio histórico de la ciudad La historia dice que data De mediados de 1800 En la cual estuvo José Pedro Varela Cuando venía a hacer Visitas de inspección a Colonia Por el tema de la educación Y se llamaba en su momento Poza Oriental Hoy en día El nombre de Manuel Lobos Se debe al fundador De Colonia del Sacramento Que bueno Nos gusta Que la posada Tenga esa parte De historia De la ciudad En la cual Está inmersa Y bueno Manuel Lobos fundó Colonia del Sacramento En el año 1680 Y de ahí en adelante Estuvo durante 100 años Colonia En disputa Entre los portugueses Y los españoles Manuel Lobos Fueron portugués Enviado por la corona portuguesa Desde Río de Janeiro A Uruguay A fundar Lo que vino a ser La primer ciudad Del Uruguay Dicen que Colonia del Sacramento Tiene muchos nombres Entre ellos Manzana de la Discordia Jardín de América Y fue la primer ciudad Del Uruguay La primer ciudad Donde se consta Que se sembró Vido Se sembró trigo Donde se hizo vino Fue como inicio De muchas cosas Para todo nuestro país La posada Cuenta con Ocho habitaciones Decoradas al estilo Colonial Tiene muebles De época Que mantienen También como Ese encanto Histórico De lo que es La ciudad de Colonia También Bien característico En lo que son Los servicios De las habitaciones Cada habitación Cuenta con Televisión por cable Con aire acondicionado Ropa de cama Amenities Hay conexión Wi-Fi En el lugar Y bueno Hay un patio Muy lindo Para disfrutar Y también la gente A veces se conecta Desde el patio Trabajan O Hacen sus contactos Desde todas Las instalaciones Del hotel Las habitaciones Están distribuidas En dos plantas De la casona Son cuatro En la planta De abajo Y cuatro En planta alta O primer piso Por escalera A la entrada Se encuentran Dos habitaciones Muy clásicas Con pisos de madera Y con techos Al estilo porteño Lo que se le dice Bueno Arañas Y cosas de época Que la hacen Como bien importantes Esas dos habitaciones De la entrada Lo que hace A la experiencia De alojarse En la posada Nosotros le ponemos Este especial Atención A recomendarles A los huéspedes Los lugares Que visitar Los lugares A donde ir a cenar Este Que paseos Se pueden hacer Si hay actividades Específicas Para los días Que se están hospedando De manera De que no sea Solo Bueno Voy a un alojamiento Y me quedo ahí Y bueno Sino tener un contacto Más estrecho Y poder recomendarles Según los gustos O según lo que vienen Buscando a Colonia Este Que lugares Visitar Para hacer su estadía Más placentera Este También les ponemos Especial atención Al desayuno Al servicio a desayuno Esto es algo Que nos gusta mucho Porque tratamos De también Este Poner la mesa Al estilo antiguo Con vajilla De la época Y preparar Todo productos Este Caseros Con Elaborados Con Con Cosas que Que hay En el En los Alrededores De Colonia Con Productos Locales Que lo hacen También Una Una Experiencia De degustar Un desayuno Recién Calentito Y tomarse Un tiempo Para Desayunar Y empezar El día Con un Ánimo Tranquilo Para nosotros Ha sido Todo un desafío Esto de Brindar Servicios Turísticos Porque la verdad Es que no venimos De este rubro Nuestra Cuna Ha sido El rubro Agropecuario Y sin duda Que hemos aprendido Mucho En este camino Pero Encontramos Que los dos rubros El agropecuario Y el turismo Tienen un punto En común Que es Poder mostrarle Al mundo Y a la gente Las bondades De nuestro país Y en este caso De Colonia El Sacramento Las reservas En la posada Manuel Lobo Se pueden hacer Por nuestra línea De Whatsapp O pueden entrar A nuestras redes Para ver También Las fotos Y conocer Lo que El lugar Tiene para Brindarles Colonia En los últimos tiempos Digamos Desde la pandemia O incluso En la pandemia Durante la pandemia Se ha Encontrado Su fortaleza Se ha encontrado Su matriz De productos turísticos Que le hacen Más fuerte Y ha salido A vender De esa De esa forma Distinta Pero Muy eficiente Entre el sector Público y privado Sus productos Dependiendo De lo que busca El cliente Creo que esa Esa es la Gran diferencia Que nosotros Tenemos hoy Más allá De tener Un departamento Que tiene Muchísimos Productos turísticos De elite Y de mucha calidad Que Que bueno Que son Muy buscados Por los turistas Hay que hacerlos conocer Hay que llegar A que nos conozcan Y Teniendo en cuenta Que Argentina No está pasando Por su mejor momento Que tenemos Una diferencia De tipo de cambio Bastante favorable En cuanto a A lo que es A lo que venía siendo Antes del 2019 Podríamos decirlo Antes del 2018 Salimos a buscar Otros mercados Primero principal El mercado interno Nos pareció que Bueno Primero que estaban Las fronteras cerradas Luego Hasta luego Abrir las fronteras Nos dimos cuenta De que el mercado interno Lo teníamos un poco abandonado Y teníamos muchos productos Que no se conocían Colonia Por supuesto Que es muy conocido Por su barrio histórico Por ser patrimonio histórico De la humanidad Pero bueno Con la plaza de toros Renovada Con los paseos del vino Los paseos del mercado De la tierra Salir a recorrer Conocer las colonias Conocer las colonias Las colonias valdenses Cubamontesas Suizas Colonias como Inglesas Como tenemos Conchillas Con sus mesas del té Sus barracones ingleses Bueno Entonces Dijimos que Teníamos que salir A mostrar eso Cuadruplicamos El turismo interno También Empezamos a trabajar Muy fuerte En lo que es El mercado Río Grande El mercado Brasilero en general Pero sobre todo Río Grande Haciendo campañas Fuertes en redes Trabajando con agencias Directamente Yendo a hacer Bastantes promociones Ahí Fuera de ferias Fuera de las ferias Tradicionales Que pueden ser En Porto Alegre San Pablo Y Gramado Que también fuimos Estuvimos presentes Haciendo presentaciones Pero aparte de eso Creamos Eventos Con agentes de prensa En Río Grande Que nos han ayudado Mucho Realmente Nos posicionó Mucho Posicionó a Uruguay Pero también Posicionó mucho a Colonia Hoy vemos Sobre todo Los fines de semana Llegar Muchos Omnius De Gaullos Ayer Justo Uno de los turistas Que cruzó Tomó un vuelo Desde San Pablo A Buenos Aires Que cruzó A Colonia Porque había Escuchado hablar De una Colonia Portuguesa Que bueno Que así es Que todavía Mantenemos mucha Arquitectura En nuestro barro Histórico Se había quedado Sin taxis A la hora De llegar Y eso Si bien Puede ser Una dificultad Que presenta el lugar Que no lo es Porque hay muchísimos taxis A mi me dejó contento A la vez Es porque Un día de semana Encontrándonos Con mucha gente Desembarcando En Colonia Para ir a la hotelería Para salir a comer algo Me puso muy contento Bueno Colonia ¿Por qué se ha posicionado? Porque está trabajando Muy bien En lo público Privado En la planificación Estratégica Desde la Intendencia Y la Asociación Turística La Dirección de Turismo Nosotros encontramos Que juntos Tenemos que hacer La planificación Y de esa manera Ganamos Mucho terreno De estar junto A los empresarios Sabiendo perfectamente Cuáles son Sus dificultades Podérnoslos ayudar Fortaleciéndolos Y a la vez El sector privado Brindándonos El know-how Brindándonos Esa experiencia Con el turista Y con el cliente Directo Que nos ha diferenciado Yo creo Últimamente Escritorio Juan Brea Sarabia Invita para el remate 256 de Plaza Rural A realizarse el martes 25, miércoles 26 Y jueves 27 de octubre Desde el Hotel Cotage Cierre de inscripciones Lunes 17 de octubre Escritorio Juan Brea Sarabia Negocios Rurales 30 años Con la mayor Seriedad Hay muchas puntas Para hablar Sobre todo El lugar histórico A quien le gusta La historia Ir a esta posada Es como Retrotraerse A unos siglos anteriores Sí, sí Y toda La edificación Las paredes Los muros Se nota El tiempo De la posada Mantienen De alguna manera Y bueno Después lo que tiene que ver Con la decoración De las habitaciones El mobiliario Las tazas Los platos Todo tiene que ver Muy bueno Espectacular Muy bueno El desayuno Muy completo Aparte Bueno Pilar que está Permanentemente En la posada Y es como estar En tu casa Pilar Capurro Tiene apellido De gente de campo Gente de campo Y ella lo cuenta En la nota Que fue todo Un desafío Para ellos Porque dedicados Siempre a la actividad Siempre a la actividad Agropecuaria Bueno Estar al frente De una posada Era todo un desafío Y como bien Ella lo decía Hay una forma De donde se juntan Las dos partes Hija de un legendario Dirigente De la Asociación Rural Del Uruguay Presidente Expresidente De la Asociación Rural A Gabriel Capurro Así que el saludo Para toda esa linda Familia bien vinculada Al sector agropecuario Seguramente vamos a estar Visitando En los próximos días Esta hermosa posada Ya anuncié su llegada Sí Muchas gracias Mauricio Para el próximo sábado Cardal Porque se viene La fiesta de la leche Se viene la fiesta de la leche Estuvo de hecho Ya visitando Villa Cardal Estuve en estos días Visitando Porque bueno Fuimos a Hacer la previa Hacer la previa A ver Las sensaciones De la gente Hace dos años Que no se hacía la fiesta Una fiesta Que tiene mucha Mucha historia Y mucha tradición El arroz con leche gigante El arroz con leche gigante Para el libro de Guinness Sí Totalmente Y usted tiene mucho que ver Con esta fiesta Sí señor Señores El agradecimiento Por estar ahí Nos reencontramos El lunes tempranito Siete y media De la mañana En los estudios De la uniforme Aquí en la rural Del Prado Mauricio Que pase bien Que pase muy bien Chau No No CC por Antarctica Films Argentina